Todas las glorias a los otros unidos, todas las glorias a los otros unidos, todas las glorias a Sisi Guri Gauranga, todas las glorias a Shila Prabhupada. Sisi Guri Gauranga, todas las glorias a Sisi Guri Gauranga, todas las glorias a Shila Prabhupada, todas las glorias a Shila Prabhupada. Sisi Guri Gauranga, todas las glorias a Shila Prabhupada, todas las glorias a Shila Prabhupada. Sisi Guri Gauranga, todas las glorias a Shila Prabhupada, todas las glorias a Shila Prabhupada. Sisi Guri Gauranga, Shila Prabhupada, todas las glorias a Shila Prabhupada, todas las glorias a Shila Prabhupada. Unos cuantos, bien, bien. ¿Quién, levante la mano, quién vino por un libro? Porque le dieron un libro, no sé, o... ¿Alguien que le... por libros? Libros, ¿quién más por libros? Por libros, ok. Bien, ¿quién vino invitado? Que lo invitaron. Ok. Bien, bueno, bienvenidos. Ahora tienen la oportunidad de poder interiorizarse acerca de lo que es la conciencia de Krishna. Y todas las preguntas que quieran las pueden hacer hoy es el momento. Va a haber otros momentos, ojalá que haya otros momentos, otras clases más. Pero hoy es el momento que pueden preguntar todas las dudas que tengan. Y estamos dispuestos a tratar de aclarársela, valga la redundancia, lo más claro posible, ¿verdad? Así que, bienvenidos. Mi nombre es Mantra Murti Das. Das significa sirviente. Porque todos en esta vida somos sirvientes, por naturaleza. Si no servimos a nuestra pareja, a nuestra esposa, esposo, servimos a nuestro hermano. O servimos a nuestra mamá, o a nuestro papá. O a un perrito, a un gatito. O a nuestro jefe, ni si no, tenemos nadie a quien servir, servimos a nuestros sentidos. Que nos demandan todo el día, ¿no? Comer, dormir, ¿no? Entonces, ver, escuchar, los sentidos están todo el tiempo, saborear, demandando. Entonces, siempre tenemos a alguien que, porque por constitución, el alma espiritual, que nosotros somos seres espirituales, viviendo en un cuerpo material, que es el vehículo, es sirvienta por naturaleza. Somos servidores por naturaleza. Entonces, lo que nos enseña la conciencia de Krishna, es a poder encauzar nuestro servicio a el Ser Supremo, a la suprema personalidad de Dios. Porque ustedes, imagínense, si servir a alguien, algún familiar, algún ser querido, nos da satisfacción, ¿no? Servir a una madre que sirve un hijo, un padre, o a quienquiera que sirvamos. Imagínense cuánta más satisfacción nos va a dar servir a la suprema personalidad de Dios, que está en el corazón, que es nuestro mejor amigo, que está ahí. Se dice que él está más cerca que lo que los párpados están del ojo. Y sin embargo, no podemos ver los párpados. No, no los podemos ver. Y están, es lo más cerca que tenemos. Pero Krishna, o Dios, la suprema personalidad es igual. Está muy cerca de nosotros. Pero tenemos que aclarar nuestra visión para poder ahí verlo en el corazón. Así que, bueno, vamos a empezar por aclarar nuestra visión leyendo el Bhagavad Gita, que es el libro sagrado de la India, la Biblia de la India, hablada por Sikrishna, que es el nombre de la suprema personalidad de Dios, en sánscrito, en el idioma original, y significa el supremamente atractivo, porque Dios es la persona más atractiva que existe. Y el comentario está dado por Shila Prabhupada, porque si nosotros tendríamos que entender directamente de Krishna, el Bhagavad Gita, nos costaría. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en un plano puro y Dios está en un plano puro. Entonces, por la misericordia del maestro espiritual, de la persona que tiene la visión, o sea, que ha transformado su visión de material a espiritual, entonces a través de ellos podemos nosotros llegar a entender, a percibir un poco de las glorias, de las cualidades, de las actividades de la suprema personalidad de Dios Krishna. Porque así como nosotros tenemos actividades en este mundo, y nos dan mucha felicidad y mucho placer, algunas, otras no, algunas ciertas no, de la misma forma Krishna, Dios es una persona, la persona suprema. Y Él también tiene sus actividades. Así que bueno, vamos a leer el capítulo 12, texto 2, verso 2, 3. Dije el Om... Ah, no. Vamos, voy a recitar un mantra, una invocación, que es Om Namor Bhagavate Vasudevaya. Om es Om mi Señor, Namor, ofrezco mi reverencia a Bhagavate, a Bhagavan, a la suprema personalidad de Dios, para que nos conceda la misericordia de poder, que Él se manifieste, que Él se haga presente. No solo a través de mí, a través de Él estar presente en sus Escrituras, sino a través de ustedes también. Para que ustedes también puedan hacer preguntas donde todos podamos crecer espiritualmente. Así que vamos a leer el capítulo 12, El Servicio Devocional. Pueden repetir conmigo, ahí en la pizarra está. Shri Bhagavan Uvacha, Shri Bhagavan Uvacha, Maya Vesya Mano Yemam, Nitya Yukta Upashate, Shradhaya Parayopetas, Teme Yukta Tamamataha, Shri Bhagavan Uvacha, Shri Bhagavan Uvacha, Maya Vesya Mano Yemam, Maya Vesya Mano Yemam, Nitya Yukta Upashate, Shri Bhagavan Uvacha, Shri Bhagavan Uvacha, Shri Bhagavan Uvacha, Shri Bhagavan Uvacha, Maya Vesya Mano Yemam, Nitya Yukta Upashate, Shri Bhagavan Uvacha, Shri Bhagavan Uvacha, Shri Bhagavan Uvacha, Shri Bhagavan Uvacha, Maya Vesya Mano Yemam, Maya Vesya Mano Yemam, Nitya Yukta Upashate, Shri Bhagavan Uvacha, Shri Bhagavan Uvacha, ¿Alguien más? Bueno, traducción palabra por palabra La suprema personalidad de Dios dijo Maí, en mí Aveshya, fijando Manahá, la mente Ye, aquellos que Mam, mí Nitya, siempre Yuktahá, ocupado Uppasate Adoram Shradhaya Con fe Paraya Trascendental Upetahá Se dedican Te Ellos Me Por mí Yuktatamahá Los más perfectos en el yoga Matahá Considero Considero Traducción y significado Por su bien Gracia Hace Bhaktivedanta Suami Yela Prabhupada Aquí Pueden repetir La suprema personalidad de Dios Dijo Aquellos que fijan la mente En mi forma personal Y siempre se dedican Adorarme Con una gran fe Trascendental Yo considero que son de los más perfectos Significado En respuesta a la pregunta de Arjuna Krishna dice claramente que aquel que se concentra en su forma personal y lo adora a él con fe y devoción Se considera que es sumamente perfecto en lo que respecta al yoga Para aquel que se encuentra en ese plano de conciencia de Krishna No hay actividad material porque todo lo hace por Krishna El devoto puro está ocupado constantemente A veces canta, a veces oye hablar de Krishna O lee libros acerca de Krishna A veces cocina, prasada O va al mercado a comprarle algo a Krishna Y a veces limpia el templo O lava los platos Luego Haga lo que haga Él no deja que pase ni un solo momento Sin consagrarle sus actividades a Krishna Esa clase de acción está en el plano de Samadhi total O de trance O de meditación total La suprema personalidad de Dios dijo Aquellos que fijan la mente en mi forma personal Y siempre se dedican a adorarme con una gran fe trascendental Yo considero que son de los más perfectos Nama Om Vishyumpadaya Krishna Pratavutale Nama Om Vishyumpadaya Krishna Pratavutale Nama Om Vishyumpadaya Krishna Pratavutale Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Aryum Tat Sat Bueno Acá se está hablando acerca del yoga De lo que es la meditación trascendental ¿No se escucha? Más o menos ¿Acerco el micrófono? Ok Bien, gracias Prabhu Acá se está hablando acerca de lo que es el yoga. Yoga viene de la palabra yukta. Muchas veces uno piensa que yoga es la unión de cuerpo, mente y alma. Y hacer ejercicios, alguna gimnasia como para poder estar más saludable, para poder enfermarnos menos o no enfermarnos, o vivir más años en este cuerpo material y en este mundo material. O tener más paz, más seriedad, más felicidad. Sí, todas esas cosas están ahí, porque el yoga nos ayuda a desarrollar todas esas características o esas cualidades. Pero si en la actividad no entendemos que lo más importante del yoga, yoga viene de la palabra yukta, que significa unión. ¿Unión con quién? Con el Ser Supremo, con la suprema personalidad de Dios, con Krishna. Esa es la finalidad o la conclusión del yoga. El estadio, el nivel más elevado en la escalera del yoga. La unión con la suprema personalidad de Dios. El conocer a Krishna o a Dios está en el corazón. Dios tiene tres aspectos. El Brahman impersonal, que es un aspecto de la suprema personalidad de Dios. O es la energía universal que todo lo penetra. Como muchas veces dicen los budistas, no sé si, ¿no? Esto es Dios. Esta baldosa es Dios. Todo es Dios. Claro, Dios es todo. Atrás de su energía, Krishna penetra o entra, hasta inclusive en lo más pequeño de lo más pequeño, que es el átomo. Él está ahí en la forma del Paramatma, o de la superalma. O Dios que entra en todas, en cada una de las partes de su creación. En todas las partes de su creación. Krishna entra en todos lados. Por eso es que la materia, ¿no? Se pueden hacer, los científicos manipulan la materia. Manipulan la energía de Krishna. Pero no entienden que detrás de esa energía está el energético. Aquel que provee de esa energía. Pero, bueno, a veces para algunos no quieren aceptar a Dios porque de repente piensan que es más fácil si uno va a una casa que tiene de todo adentro, todo lo más moderno, y no hay nadie que lo controle. Entonces uno puede disfrutar de toda esa energía de esa casa sin, ¿cómo es que se dice? Sin tener que rendir cuenta a ningún propietario, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Pero, ¿de dónde viene todo el equipamiento de esa casa? Todo lo que hay dentro de la casa. Esa casa misma, ¿quién la creó? ¿De dónde vino? ¿De dónde vino esa casa? ¿De dónde vino todo lo que hay dentro? Todos los artefactos que están dentro de la casa. Hay una persona, el propietario, que la construyó y que la equipó. De la misma forma, Shila Prabhupada dice cuando el ser humano vino al planeta, el planeta ya existía. El ser humano vino y dijo, ahora el planeta, esta tierra es mía. Y se apoderaron y pusieron, dividieron y pusieron nombre países, dividieron todo, ¿no? Y, bueno, este es mi país, yo soy el presidente. El otro, este es mi país, y ahí. Porque no aceptan al dueño de todo, al propietario de todo, que es Krishna. Por eso vienen las guerras. Choques de ego falso. Cuando uno se identifica con el cuerpo material y se identifica y se cree el propietario de algo que en realidad no lo es, entonces ahí viene el conflicto. Porque el otro también se va a creer el propietario, el otro también, el otro también. Entonces, no sería mucho más fácil entender que existe un propietario de todo. Y ese propietario es Dios. Entonces, llamémosle como querramos. Yahvé, Jehová, Buda, Krishna. Nosotros le decimos Krishna porque es el nombre original de la Suprema Personalidad de Dios. La Suprema Personalidad de Dios tiene ilimitados nombres. ¿Por qué Él es ilimitado? A veces nosotros tenemos dos, tres nombres. Hay en algunos países que le ponen tres nombres a las personas, ¿no? Imagínense, si Dios quiere tener muchos nombres acorde a sus actividades. O mismo a nosotros mismos, acorde a las actividades que hacemos, por ahí nos ponen como apodos, ¿verdad? Entonces, Krishna también. Él tiene ilimitados nombres, pero es uno. ¿Verdad? Es como el Sol. El Sol es el mismo en todo el sistema planetario. Pero si uno va a otro país, los chinos pueden decir, este es mi Sol. Entonces, los argentinos podemos decir, no, este es mi Sol. Que para eso somos, sabemos enseguida, este es mi Sol. Y es así, pero es el mismo Sol en todos lados que está dando luz en todo el planeta. Pero tiene diferentes nombres, acorde a las diferentes lenguas. De la misma forma, Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, es una, pero tiene diferentes nombres en diferentes idiomas. Entonces, este proceso a nosotros nos ayuda a entender a la Suprema Personalidad de Dios. Como bien decía, muchos aceptan la parte impersonal de Krishna porque es más fácil no tener que rendirle cuenta a ningún propietario. Pero como bien dije, cuando uno vino, el planeta ya existía. Y por ende, si hay algo que está creado, entonces significa que hay un creador. o sea, una vez, no sé si fue a Sócrates o a un, a Plutón, puede ser, Plutón, sí, Platón, Plutón, perdón, Plutón era el dibujito animado, ¿no? No, es planeta. No, pero, sí, alguno de ellos, alguno de ellos. Una vez le... ¿Ah? Alumnos de Platón. Platón, ¿está bien entonces? Está bien. Bueno. Ajá, ok. Bien, entonces, gracias, Prabhu. Entonces, una vez, él le dijo a un alumno, le mostró todo, le dijo, este sistema planetario, todo, todo esto lo creó Dios. La Luna, la Tierra, los planetas, las estrellas, todo, todo fue creado por Dios. Y esta persona, no era una persona, cualquiera le decía, no, no puede ser, eso no. Se creó de la nada, vino de la nada. No, Dios lo creó. No, vino de la nada. Entonces, él que hizo, un sistema planetario, ¿no? Con todo, planetas, sol, estrellas, todo, y se lo mostró a esta persona y le dijo, me dijo, ¿sabés quién hizo esto? Y sí, lo hizo usted seguramente. No, no lo hizo nadie, se hizo solo. Por favor, ¿cómo se va a hacer solo? ¿Lo hizo usted esto? No, no se hizo de la nada, de la nada, solo se hizo. Entonces, no hay forma, no podemos, tenemos más argumentos para probar que Dios existe que para probar que Dios no existe. El tema está en que uno no quiere aceptar la supremacía o no quiere aceptar o no quiere aceptar el tener, el entender o el comprender que existe alguien superior a uno. Por nuestro propio ego, no nos deja ver. Pero sin embargo, en el día a día podemos ver que siempre va a haber alguien superior a nosotros, ya sea en fuerza, ya sea en belleza, ya sea en conocimiento, ya sea en riqueza, en lo que sea, siempre. Entonces, por eso muchas veces es preferible aceptar el plano impersonal de la suprema personalidad de Dios, verlo como energía, porque yo puedo disfrutar de esa energía y no le tengo que rendir cuenta a nadie. Dios lo ha goblado. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, pero cuando uno empieza a comprender un poco más y a volverse un poco más muni o más pensativo, uno quiere saber, o sea, ¿quién creó este universo? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿A dónde vamos luego de abandonar el cuerpo? ¿Qué es lo que pasa? En algún momento de la vida nos volvemos un poco filosóficos, tratamos de entender de dónde viene toda esta manifestación cósmica. Y a veces son momentos un poco terribles cuando nos pasa eso. Si nosotros tenemos cierta piedad en el corazón, cierta bondad en el corazón, cuando nos pasan situaciones difíciles, en vez de enojarnos con Dios, vamos a querer saber, indagar por qué me está pasando esto, por qué estoy sufriendo. ¿Cómo puedo dejar de sufrir? ¿Hay una forma en la que puedo dejar de sufrir? Entonces, las escrituras, Shila Prabhupa nos trajo estas escrituras sagradas. Estas escrituras no son un invento de una persona que empezó a especular y dijo, a ver, voy a empezar a escribir y lo que salga de la cabeza lo voy a plasmar en un libro. No. Este es conocimiento trascendental que se transmite, la suprema personalidad de Dios lo transmite a su devoto puro cuando su devoto está en un estado puro, como en el caso de nuestro maestro espiritual Shila Prabhupa, este conocimiento de la suprema personalidad de Dios se lo transmite al devoto puro. Y el devoto puro lo plasma ya sea en un libro, en un audio, en lo que sea, como en el caso de Shila Prabhupa, nuestro maestro espiritual que es, él sigue una cadena de sucesión disipular de maestros. En India hay cuatro escuelas fidedignas autorizadas que son la Brahma Gaudiya Sampradaya es una de ellas que es a la cual Shila Prabhupa pertenecía a esta escuela. Y después hay tres más, la Lakshmi Sampradaya, la Rudra Sampradaya y la Kumara Sampradaya. ¿Verdad? Tres escuelas más. Pero Shila Prabhupa pertenecía a la Brahma Gaudiya Sampradaya que es una escuela, una de estas cuatro escuelas autorizadas. Por eso estas escrituras vienen de esta cadena de sucesión disipular. Nadie puede manufacturar, como dice Shila Prabhupa, o inventar algo. sino que cuando se crea un artefacto doméstico, por ejemplo, las madres pueden saberlo y algunos devotos también que por ahí están en la cocina, cuando compran ya sea una licuadora, una procesadora, no, no, no. En el caso mío es mi esposa la que tiene, yo no entiendo nada. Ve el, ¿cómo se llama? El manual de instrucción y enseguida lo saca todo así. Pero si uno se pone a especular, a especular, a veces tarda un montón de tiempo hasta aprender a manejar ese artefacto, ¿no? Imagínense si nosotros nos ponemos a especular en cuanto a cómo cómo suceden las cosas dentro de este universo, en este mundo. ¿Cómo están sucediendo las cosas en nuestro cuerpo? ¿Cómo están sucediendo los diferentes fenómenos de la naturaleza? Entonces, Sheila Prabhupada decía el error de la ciencia, no es que la ciencia no hace cosas que son buenas, no estamos dejando de lado la ciencia, sino que la ciencia está muy avanzada hoy en día. Pero ellos llegan hasta cierto punto. ¿Por qué? Ellos podrían avanzar mucho más rápido y más profundamente, pero llegan al punto de solo analizar los elementos químicos, materiales, no aceptan de que detrás de todos esos elementos químicos que ellos están manipulando, que ellos juegan, ¿no? Como un niño que le da una cocina y empieza a jugar a hacer diferentes preparaciones. Bueno, ellos también. Entonces, no aceptan que hay un ser supremo que le está proveyendo de todos esos elementos para que ellos creen y hagan cosas. Entonces, como no están aceptando que todo eso viene de un ser supremo, entonces, su conocimiento es limitado, llega hasta cierto punto y ahí se estanca. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, entonces, eso es lo que pasa. Si nosotros tenemos la guía de las Escrituras Sagradas, la guía de los devotos del Señor, la guía de los devotos que ya pusieron en práctica todo este conocimiento trascendental, bueno, entonces, la guía de los devotos que ya pusieron en práctica, porque nosotros tenemos las Escrituras, pero si a la vez nos seguimos los consejos de los devotos que ya están practicando el proceso, nos va a costar más entenderlo a través de las Escrituras solo, sin ponerlo en práctica. Porque hay una cosa que se llama Guiana, que es el conocimiento, y otra cosa es mi Guiana, el conocimiento puesto en la práctica. No es como, por ejemplo, a ustedes le pueden decir para hacer una preparación, no sé, vamos a decir, nosotros hacemos Sabji, que son unos, un revuelto, un salteado de vegetales, ¿verdad? Entonces, a nosotros le pueden decir si para hacer el Sabji vemos la receta y podés hacer esto, mezclar aquello, este condimento, aquello, pero si no tenemos la guía de un maestro que nos enseña cómo hacerlo, entonces lo vamos a poder hacer, pero nos va a costar un poco, bastante, y no lo vamos a hacer del todo bien. Pero en cambio, si nosotros tenemos la guía, nos va a enseñar a cómo hacer un buen Sabji, un buen salteado de vegetales, y va a quedar fenomenal. Entonces, acá tenemos Rebati, tenemos la esposa de Muntina, que es súper cocinera también. Y Muntina también, me parece. Entonces, de eso se trata. Nosotros, a través de seguir el consejo de los devotos y a través Guru, Krishna, Sadhu, el Guru, las escrituras, el Guru también. Es importante tener un guía espiritual. Pero eso se va a ir dando con el tiempo. En la medida que uno va mostrando sinceridad en el proceso, en querer avanzar en la vida espiritual, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Es así. Cuando uno no está preparado, el Guru siempre está. Es como Krishna. La suprema personalidad de Dios, siempre Dios está. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos ver porque no estamos preparados. Siempre fue una persona. Como acá se dice, el aspecto personal de Krishna es el aspecto que más, como se dice, los atrae a los devotos del Señor. Los devotos no se quieren relacionar con la energía. Los devotos sienten un mayor placer, una bienaventuranza, como por ejemplo cuando le van a ofrecer un vaso de agua a Krishna y después ellos mismos toman los remanentes de lo que se le ofreció a la suprema personalidad de Dios. ¿Entiendes? En cambio, una persona que no es devoto, que es impersonalista, ve a Krishna en el sabor del agua. no está mal, pero una relación aún más profunda, más amorosa, donde hay una reciprocidad de sentimientos amorosos, es cuando se acepta que hay una persona detrás del agua que estamos tomando y que nosotros debemos ofrecérsela a esa persona porque él nos las dio y nosotros podemos, tenemos la facilidad o la sí, la facilidad o la oportunidad de ofrecerle ese agua. ¿Verdad? Es natural como en las relaciones, Cuando uno está en una relación yo estoy con él y le ofrezco un vaso de agua me siento mucho mejor. ¿No? O tomamos juntos un vaso de agua que directamente ir yo a tomarme el vaso de agua y no ofrecérselo. Entonces hay una relación personal donde nosotros siempre tenemos que tratar de ver a Krishna a través de nuestras actividades, tratar de ver a Dios a través de cada una de nuestras actividades y en eso se trata el proceso de conciencia de Krishna que nosotros desarrollemos la visión de poder ver a Dios en cada situación de nuestra vida en cada cosa que nos pasa. A veces no es fácil porque a veces nos pasan cosas difíciles no es que uno porque está en el proceso de conciencia de Krishna ya está ya está inmune a todo tipo de problemas. Los problemas estamos en el mundo material bienvenidos al mundo material y siempre en el mundo material va a haber problemas no hay tal cosa como una vida material sin problemas porque la naturaleza de la energía material de la ilusión es oprimir a la entidad viviente ¿por qué? porque la entidad viviente para que la entidad viviente entienda o sea no tengo que hacer algo ya no quiero estar todo el tiempo siendo oprimido por las Kleyas o los sufrimientos de este mundo material ¿no? hay tres tipos de Kleyas Adibautica Kleyas Adiátmica Kleyas que son las Kleyas los sufrimientos causados por la mente y el cuerpo Adibautica Kleyas los sufrimientos causados por otras entidades vivientes como los mosquitos y nosotros que estamos cerca de campo ¿no? y Adidaivica Kleyas los sufrimientos causados por los Devas o los Semidioses como los fenómenos de la naturaleza los terremotos bueno ahora el calor ¿no? un calor increíble pero Krishna da la solución para eso en el Bhagavad Gita dice Matas Parshas un mantra es bastante a ver si me ayudo Matas Parshas Tukantesha Shishtosh Nayuka Dukadaha Agamapay Nonityas Tans Tutishartha Bharata la aparición y la desaparición de las estaciones del invierno y del verano son como la aparición y la desaparición de la felicidad y la aflicción todo tiene su origen en la percepción de los sentidos uno debe aprender a tolerarlo dice Krishna sin perturbarse ¿verdad? entonces de eso se trata la práctica es al maestro al principio pero hace calor nos como para tolerar el calorete el frío este tremendo me estoy muriendo de frío me estoy muriendo de calor pero la práctica es al maestro cuando uno empieza a trascender o a practicar la trascendencia Krishna también que está en el corazón él puede ver el grado de esfuerzo que nosotros ponemos en la vida para trascender los sufrimientos de la existencia material entonces en algún momento Krishna nos ayuda y nos da como esa liberación de los sufrimientos esa tolerancia esa tolerancia al principio viene porque una vez dijeron pero como uno tiene que tiene que esforzar ser tolerante pero si yo no soy tolerante ¿por qué lo tengo que esforzar? al principio si tiene que haber un esfuerzo pero después naturalmente cuando el devoto empieza a elevarse gradualmente en el devoto puro estamos hablando de un devoto puro Shila Prabhupada maestros espirituales devotos que ya maduros en la conciencia de Krishna que ya tienen algunos varios años en la conciencia de Krishna que los hay yo no puedo verlo lamentablemente no me da la visión pero estoy seguro que en este movimiento lo hay entonces después naturalmente no hace falta esforzar esforzar la situación sino que Krishna Dios que está en el corazón lo ayuda le da ese entendimiento y esa realización y el devoto gradualmente se va liberando de los sufrimientos de la existencia material hay una historia que a mí me pasó personalmente cuando nosotros con varios devotos nos fuimos a Estados Unidos a distribuir libros éramos una camada un maestro espiritual un araji Maharaj nos llevó nos nos invitó el que quería ir a Estados Unidos bienvenido sea y bueno varios decidimos ir a Estados Unidos a distribuir libros para colectar para este templo para poder comprar el templo este que ahora estamos todos obviamente que colectando en Estados Unidos el cambio de la moneda era una diferencia abismal para traer acá así también con varias donaciones entonces me acordé de un devoto no le voy a contar eso es algo más íntimo de nosotros bueno entonces allá había un devoto discípulo de Shila Prabhupada se llamaba Navadvit Prabhu discípulo de Shila Prabhupada de nuestro maestro espiritual fundador de la conciencia de Krishna el movimiento para la conciencia de Krishna acá entonces nosotros imagínense en ese entonces yo ahora tengo 35 ahora tengo 51 años en mi cuerpo en ese entonces yo tenía ¿cuánto? no sé ¿cuánto? ¿veintipico tenía? ¿sí? qué rápido pasa el tiempo bueno entonces éramos todos y yo era grande había chicos más jóvenes 18, 20 años imagínense una energía bárbara ¿no? teníamos todos entonces íbamos a distribuir libros y distribuíamos muchos libros porque distribuir libros dar este conocimiento a la gente a uno lo vuelve muy feliz cuando uno predica uno se vuelve muy feliz cuando uno da este conocimiento a las personas uno se vuelve muy feliz porque uno deja de ser un avaro uno deja de ser un claro de que piensa en sí mismo solamente cuando uno empieza a ¿cómo se dice? a experimentar lo que es la conciencia de Krishna a experimentar el néctar o la bienaventuranza que se obtiene por practicar el bhakti yoga o el servicio emocional a Dios a la suprema personalidad de Dios entonces uno naturalmente se siente tan feliz que quiere dárselo al otro entonces ¿vieron que a veces dicen no sé los que hacen ¿alguna vez hicieron artes marciales? dicen que que cuando a mí maestro de artes marciales me estaba diciendo a cada rato tenés que dar clases tenés que dar clases entonces se explica que cuando uno da al otro le enseña al otro entonces uno empieza a ¿cómo se dice esto? empieza a realizar más lo que aprendió lo empieza a plasmar más en sí cuando uno lo está enseñando al otro tiene más vivencia de lo que uno aprendió con la vida espiritual es lo mismo y si uno no lo transmite uno queda ahí como que hay un paso que no lo dio queda sin darle saltito lo mismo pasa en la vida espiritual cuando uno transmite este conocimiento trascendental uno empieza a sentirse muy feliz por eso es que los predicadores si bien obvio que dar el conocimiento beneficia a las personas que lo están recibiendo pero también genera una gran felicidad a la persona que lo está transmitiendo también así que cuando nosotros íbamos a distribuir los libros de Sheila Praupada estábamos estáticos estábamos sumamente felices dando los libros de Sheila Praupada y a veces estábamos porque es demasiada energía y nos pasábamos como quien dice nos pasábamos de rosca estábamos muy wow con una energía increíble entonces a veces tanta energía a veces es difícil como armonizarla o regularla ¿verdad? es como cuando uno va a un auto que va y cuando llega es como que uno tiene que cuesta más entonces nosotros estábamos muy jóvenes en ese entonces y llegábamos al ashram a la habitación donde descansamos y estaba este devoto discípulo de Sheila Praupada descansando en el ashram con nosotros y a veces nosotros nos poníamos a hablar y él nunca 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 se lo escuchó quejarse ni perturbarse ni molestarse por nada de nada y miren que nosotros éramos intensos a veces veníamos de la distribución de libros y por ahí nos poníamos a veces que yo saltaban cositas porque imagínense lo que es estar viviendo todos juntos ¿no? y todos jóvenes a veces saltaban como no porque esto porque lo otro porque no todos sabemos lo que es la convivencia no es ninguna novedad ¿no? entonces imagínense nosotros bramancharios monjes viviendo todos durante muchos años algunos ¿no? y a la vez en el fuego de la predica bueno y al final nos dimos cuenta ¿no? que este devoto era un devoto muy avanzado muy avanzado y que mucho tiempo le había cocinado a Sheila Praupada nuestro maestro le había cocinado muchos años entonces realmente podíamos ver en él una persona que nada le molestaba y a su vez él había pasado por muchas leyes o muchos sufrimientos ¿verdad? y a través como dicen ¿no? a través de los como dice en la Biblia que dicen a través de los sufrimientos el hombre se vuelve perfecto ¿verdad? no significa que todos vamos a tener que sufrir bueno si todos vamos a tener que sufrir quieren que les mientan no les puedo mentir todos en el mundo vamos a tener que pasar por las Kleyas la diferencia algunos más otros menos eso depende de cada uno de lo que uno decida algunos aprendemos oyendo ya nos basta con oír algunos aprendemos viendo que el otro está siendo castigado y sufriendo y uy no no quiero ser castigado o aprendemos nos dicen no esto no es así ah bien entonces no quiero ser castigado y no quiero sufrir voy a hacer caso a lo que me dicen y otros aprendemos que estamos en la gran mayoría al menos yo me considero de esos no sé ustedes pero aprendemos viendo y que nos den ¿no? que sufriendo también ¿no? pero bueno pero aprendemos una vez un maestro espiritual le dijo le dijeron le preguntaron si usted tendría que no pasar por todos los sufrimientos que pasó por todos los problemas o los problemas van a estar los sufrimientos van a estar quiéramos o no van a estar la diferencia es que si nosotros purificamos y elevamos nuestra conciencia vamos a aprender a tolerarlo y van a pasar en segundo plano porque vamos a entender que hay algo más elevado que es la conciencia de Dios o nuestra relación con Dios y eso va a hacer que todo lo demás se minimice ¿se entiende? que los sufrimientos de la existencia material se minimicen pero si no van a venir con toda la vemencia ¿no? entonces a ver Krishna que me da el recuerdo ¿qué era lo que quería contar? ah eso ya está entonces aprendemos sufriendo ¿no? pasando por diferentes situaciones no pero había otra cosa que quería decir oh Krishna dame el recuerdo ah gracias ahí queda lo que iba a contar el paramán ahí se conectó pero ¿alito más? Feren por favor Hare Krishna Hare Krishna Krishna es el recuerdo el conocimiento es el olvido es así y uno tiene que dejarse llevar no queda otra él está ahí si nos hace olvidar nos olvidamos bueno Hare Krishna bueno sí era algo interesante pero bueno ah ya está ya está ya está pero por favor que me olvido de nuevo ahí está que a él le habían dicho si usted tiene que dejar todo de lado lo que pasó pero no estar donde está ahora en este plano en este plano espiritual en este nivel espiritual ¿no? o prefiere haber pasado por todo pero ahora estar donde está en su vida espiritual ¿qué prefiere? ¿por qué opta? y él lo dijo pero segurísimo lo dijo haber pasado por todo lo que pasé los problemas y todo y poder haber estado conocer a Krishna poder estar en este en este movimiento o estar siguiendo esta vida espiritual o siguiendo sirviendo a la suprema personalidad de Dios entonces todo lo que pasa pasa por algo todo tiene un porqué no hay ni una brisna de paja que se mueva sin la sanción de Dios todo pasa por algo ¿ah? y en la medida que más avancemos espiritualmente más lo vamos a a entender en la medida que estemos a media a mí me pasa a veces yo me pasa algo que no me gusta no soy puro y me tarda un poco hasta entender que todo pasa porque es Krishna pero lo entiendo pero lo entiendo se entiende ¿no? lo entiendo pero los devotos ya avanzados ellos automáticamente pasa algo feo Krishna Krishna está detrás de todo así que bueno vamos a dejar por acá es un proceso es un no es que de un momento para el otro vamos a poder entenderlo o a realizarlo pero créanme que con las escrituras sagradas ¿no? leyendo escuchando a los Vaisnavas a los devotos del Señor escuchando a los maestros espirituales Sadhu Yastra y el Guru ¿no? escuchando al Guru a las Yastras a los Sadhus vamos a tener éxito en la vida espiritual y nos vamos a volver apegados al servicio de la suprema personalidad de Dios apegados a la forma personal de la suprema personalidad de Dios y vamos a entender que la suprema personalidad de Dios es una persona ¿no? a la cual queremos anhelamos conocerla anhelamos queremos conocerlo eso es lo que vamos a desarrollar si nosotros seguimos adelante averiguando no a ciegas sino que con inteligencia pero que el razonamiento o que la mente no supere al corazón ni que el corazón supere a la mente tiene que haber un equilibrio un equilibrio ¿ah? entre la razón ¿no? tratar la lógica pero también la devoción el amor el bhakti el servicio ¿se entiende lo que digo? bueno yo voy a dejar por acá si alguno tiene una pregunta o algún comentario podemos hacerla la pueden hacer estoy muy feliz de tratar de contestársela y si yo no puedo hay devotos mayores que me van a ayudar bueno madre muchas gracias la atención es que estoy pensando cuando lo de la convivencia ¿no? que con una convivencia no por un lado usted decía que con sus monjes pero lo mencionó de otra manera que cuando sucede haber inconveniente es una que está actuando a lo otro a lo menos a lo mejor pero a la misma de su sitio inconveniente a veces hay que hablar ¿no? con un autor claro pero a veces hay que callarse es como una controversia ¿no? a veces no sabe que hacerse o hablar muchas veces a mí me ha pasado en diferentes ángulos hasta yo he trabajado en los medios ahora estoy un poco retirada y quiero volver y me pasó esta vez una conferencia de la prensa y en un momento estuve hablando con un periodista que en un momento me quedé callada porque había una persona con la cual tocó conmigo y eso hizo que yo me distancié y me fui con esos periodistas bueno hablando no hablo del ámbito del periodismo pero me quiero a ser un ejemplo ¿no? me refiero que uno viene a aprender a compartir y muchas veces hay cosas que la alegría del momento de disfrutar se termina arruinando con una... usted mismo se contestó ¿uno a qué viene al templo? a compartir y a aprender es lo más importante uno no tiene uno tiene que ir a la esencia ¿qué es lo que estoy buscando de todo esto? sabemos que estamos en un mundo material sabemos que todos tenemos mente sabemos que un día por más que practique mucha vida espiritual en un día me levanté con la mente rara y no estoy en mi mejor día y por ahí a veces uno puede contestar mal uno se entiende ¿no? porque estamos en el mundo material pero uno no tiene que perder el eje entender que todos en este mundo e inclusive los mismos devotos estamos en un proceso de purificación estamos en un proceso de aquietar nuestra mente de liberar nuestra mente de las ansiedades pero precisamente por eso estamos en el proceso ¿no? donde todos queremos curarnos nuestras impurezas o nuestras cosas internas ¿verdad? pero si nosotros tenemos bien en claro a dónde queremos llegar que queremos aprender ¿no? aprender entonces todo lo que pase alrededor no nos tiene que distraer ¿se entiende el punto? es como por ejemplo una vez Arjuna había una ¿cómo es que se dice? había una competencia donde los guerreros yatria es un poco largo ¿no? los yatrias que eran guerreros en esa época a veces eran heavy entrenaban a veces con algunos animales ellos nosotros somos vegetarianos a los yatrias a los guerreros de esa época estamos hablando miles de años atrás a ellos a veces se les permitía comer carne ¿no? a los yatrias pero no en esta época en esta época está todo muy desvirtuado entonces no hay yatrias puros no hay guerreros puros pero en esa época sí y los guerreros se entrenaban también con animales peleaban con animales bueno era entonces no quiero que se vayan somos vegetarianos no comemos animales no matamos animales nada estamos hablando de otras épocas entonces había una competencia mi esposa lo sabe mejor pero no sé si ella se va a animar a contar la voy a contar yo como me sale voy a ir a la esencia porque si no vamos a estar dos horas y aparte no lo sé mucho entonces tenían que pegarle con la lanza los guerreros ¿no? tenía el arco ¿cómo se dice? el arte del arco con la flecha tenían que pegarle a un ojo del pájaro que estaba colgado ¿no? en un árbol lejos entonces ¿qué pasa? ¿verdad? pasa uno cuando se prepara con el arco y le dice uno ¿qué ves? el árbol ¿qué más ves? las ramas ¿qué más ves? las hojas dispará dispará le da a cualquier lado ¿está? viene el otro preparado ¿qué ves? veo las ramas ¿qué más ves? las hojas dispará van a cualquier lado viene Arjuna un guerrero Arjuna es quien Krishna le habló el Bhagavad Gita Arjuna un gran guerrero un Maharrati peleaba con muchos Krishna le habló el Bhagavad Gita Arjuna bueno Arjuna era o no entonces Arjuna prepara la flecha y le dicen Arjuna ¿qué ves? el ojo del pájaro ¿qué más ves? el ojo del pájaro ¿y qué más ves? el ojo del pájaro dispará ahora ¡ping! al ojo del pájaro entonces en esto hay que tener determinación o sea la convivencia y las mentes están siempre no va a ser fácil mismo dentro de un movimiento espiritual va a haber mente porque todavía estamos en un proceso de elevarnos pero ahí es donde uno tiene que poner la determinación y a dónde uno quiere llegar ¿ah? a dónde pero si uno se no porque fulano me dijo tal cosa no porque me engano miró mal hoy a la mañana y yo entonces uno se va del punto pero en realidad después uno sí cuando uno se vuelve avanzado uno puede aprender a tratar con las personas a buscar la forma mirá te doy un ejemplo la otra vez voy a mi laburo mi trabajo perdón estoy acá a sentar laburo voy a mi trabajo estaciono el auto estaciono el auto imagínense yo para ir al trabajo hago 43 kilómetros de vida 43 de vuelta estaciono el auto termino de estacionarlo me bajo viene un barrendero me dice a ver a ver sacame el auto a ver te voy a pasar la escoba encima los barrenderos ustedes no saben son todos yo soy mucho profesor de arte marciales pero él bueno pero primero la pensé porque ya hace un año y medio que manejo digo soy muy de pensar las cosas antes de reaccionar y yo digo ¿por qué me está pidiendo que lo corra? ¿tiene algo en contra mío? ¿tengo que correrlo? ¿no tengo que correrlo? ¿entendés? la cosa era correr el auto y después ver lo que pasa hay que ser práctico en la vida ¿no? ahora te lo corro ¿no? más atrás más atrás dale ¿cómo no? ya es la última metada ¿no? corrí el auto lo volví a poner ahí cuando se iba lo miraba yo la mente mía ¿no? Krishna ¿cómo entiendo esto? a ver se va al barrendero hablo con un devoto ahí está llamo por teléfono a un devoto le digo Prabhu que es el que está es como mi jefe es un devoto le digo Prabhu me pasó esto y esto con un barrendero yo no entiendo mucho cómo es la cosa pero ¿qué decís? vos está bien que me hizo correr el auto me tuve que 43 kilómetros tuve que subirme correr el auto volver a subirme encima me dijo que lo había corrido mal me dice mirá Prabhu lo que te puedo decir es que con los barrenderos no te metas porque son heavy me dice bueno me dice pero fijate Prabhu hablá con él decile a ver si no sé si lo dejás un poco apartado y él puede pasar las cosas porque ellos lo hacen por lo general temprano a la mañana me dice muy temprano lo tendrían que hacer pero se ve que se quedó dormido y bueno pero fijate bueno me quedé pensando y dije vamos a ver la cuestión como esta yo tenía dos ¿no? una es enojarme caerme en la mente quedar mal yo hacerle frente lo que iba a hacer porque era grandote pero bueno o la otra es ver a ver cómo podía solucionar el tema entonces entonces ¿qué pasa? viene el barrendero y le digo maestro ¿podés venir un minutito por favor? me dice sí, sí ahí voy digo disculpáme le digo ¿cómo podemos arreglar el tema? ¿viste? porque si yo no tengo que venir y correr cuando vengo ya ¿no te lo puedo dejar un poquitito apartado? ahí vos podés trabajar tranquilo sí, sí no hay problema está todo bien dejámelo cambió totalmente la forma de ser entonces muchas veces uno tiene que buscar eso ¿no? buscar la forma de que la otra persona no entrar en ¿por qué le está pasando esto? ¿por qué me contestó mal? imagínense una persona de 50 años está ahí es lo único que tiene su ingreso es eso es lo único que está haciendo tiene que mantener y no tiene otra es lo único ¿se entiende? entonces uno por ahí se levantó rayado por ahí no no tiene una familia entonces uno tiene que aprender que cuando el otro está mal y me está atacando o pasa algo ¿qué le está pasando a la otra persona? antes de reaccionar ¿se entiende el punto? eso es más difícil al menos si uno no puede hacer eso focalícese en el ojo del pájaro ¿Praú? que uno no debe engancharse con la mente de la otra persona si no ponemos la altura de la otra persona en el planeta está pasando por un sufrimiento exactamente exactamente y no buscarlo como una excusa para acá no vengo mal templo porque hay mil cuatro malos exactamente todos estamos en un proceso exactamente ¿se entendió madre? madre ¿está bien? madre ¿está bien? me gustaría que me digas si está bien o no para saber si está está bien si, 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 si con esto pero igual me quedé pensando porque a veces uno puede negociar que a veces no puede saber porque hay personas que en una de las cuales no puede saber porque discuten con el demás modo y bueno entonces en ese momento no podés contestar ni negociar claro sí bueno lo mismo es dispensable que cuando estoy y es la vida pasa a veces igual como una relación de matrimonio y pasa sí pasa y a veces uno contesta y es para peor pasa así que es eso sí pragum muctinat pragum muctinat yo creo que aparte también el proceso espiritual consiste en pulir el ego ajeno y pulir el ego propio ¿se escucha? muctinat alguien le podés pasar el micrófono a muctinat pasale así todo entero todo entero ahí 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 yo creo que parte del proceso del avance espiritual consiste en cuando se dan esos encuentros conflictivos esa misma fricción pule un ego y pule el otro ego o sea el ego propio es pulido devastado a veces y también la otra persona requiere ejercicio de pulirse así que siempre en esas fricciones salen saldrían los dos ganando a no ser que uno siempre se rinda totalmente a perder ¿no? y en realidad las discusiones las fricciones son buenas porque hay un intercambio y entonces uno aprende y el otro aprende es imposible es imposible que haya una armonía total seríamos todos como estúpidos o sea unos y otros todos estúpidos y entonces nadie le molesta nada como somos personas que tenemos nuestros egos a la hora de encontrarnos sin duda o de fricciones y es un buen ejercicio porque todas las asperezas se van a subir alguno lo va a subir más o menos pero así no viene tengo que tengo que decir la verdad lo que me pasó cuando vino Muctina y se me sentó acá delante de todo me puse un poco nervioso porque es un devoto de hace años acá que está en el templo pero bueno ya pasó en un momento se me vino una laguna y digo ¿qué digo ahora? está el devoto acá sentado pero bueno pasa un devoto de muchos años yo te agradezco Muctina por tus palabras y por estar también acá aguantándome a mí lo conozco de hace cuando yo recién llegaba Muctina ya estaba cerrado una inspiración siempre para mí bueno sí y si es más difícil pero sí sí e intentar sí sí se dice que cuando uno se relaciona con la otra persona y la persona esa agresiva pongan en el tránsito uno apuntan las manos de la otra persona y está hablando con el panamá y la persona va a cambiar su actitud se entiende está bueno alguna pregunta más o comentario los nuevos está bueno que pregunten hay varios nuevos Muctina pero aún sí una más puede ser o no o estamos ahí sí sí y ya la última perdonen después después seguimos hay devotos que les pueden ir diciendo sí Krishna es a su lado negruzco claro no veo la pintura de acá no la veo no la veo no imaginarlo es como es después después si tenemos tiempo después hablamos ahí sí es hay que verlo como es a su lado negruzco a su lado como un velo negruzco pero es a su lado negruzco en las escrituras se dice como es el señor y ahí uno puede buscarlo y bueno y verlo como lo describen las escrituras no hay que imaginar nada no hay que imaginar nada y bueno adelante seguir cantando porque él en esta era se manifiesta a través del canto del santo nombre si uno canta y escucha atentamente y pronuncia atentamente recuerden esto cantar atentamente pronunciar atentamente y escuchar atentamente entonces ahí sin apuro cuando uno canta canta no piensa en otra cosa más que escuchar el santo nombre y Prabhupada dice él se manifiesta en el canto del santo nombre así que vemos a Krishna a través del oído no a través no a través del oído lo vemos a Krishna ya está sí madre la última porque estamos ah ok ahí está bueno a Ripou a Ripou a Chira Prabhu para la Kipper a Ripou a Branca a Lichiana ya está perdón Prabhu pero es lo de Boto entusiasmo sí mío Gracias.